Hola, ¿cómo están? Amigos de Global IT, continuamos aquí en el programa. Y Adrián, vamos a hablar de un tema bastante interesante cuando hablamos, obviamente, de la banca, pero también esa parte, tenemos esta tendencia de la ecología, de la sustentabilidad, yo creo que eso es fundamental, yo creo que tenemos que hablar con los líderes que están trabajando en el desarrollo de esta tecnología, ¿no? Así es, estamos hablando de que el desarrollo de tecnología, pues al final, también pasa, una de las partes más importantes es la banca, la banca en los sistemas de pagos, que al final de cuentas son de los que más invierten y también, pues, están innovando para ofrecer mejores productos a sus clientes. Tal cual, y para eso tenemos, obviamente, a un experto, él es Danilo Ochoal, es el gerente de ventas para servicios de banca y pagos en Tales, México y Centroamérica. ¿Cómo estás, Danilo? Muy bien, ¿y ustedes? Muy bien, gracias. Bien, oye, pues cuéntanos un poco de todo lo que está haciendo esta compañía, seguramente, en temas de sustentabilidad, porque eso es súper importante, y más en esta economía digital, en este mundo que se ha transformado, y que necesitamos hablar de innovación y desarrollo, y cuéntanos un poco de este contexto que tenemos. Exactamente. Justamente nosotros hemos visto, desde ya hace varios años, en todas las industrias en general, se está hablando mucho del tema de la sustentabilidad. Como Tales, justamente se ha tomado muy en serio este tipo de iniciativas, y realmente ya hay ciertos lineamientos que se tienen que cumplir durante los siguientes años. Pero en particular, en la parte de banca, justamente todos estos temas que hoy estamos viendo, del tema digital, claramente hacen que los bancos tomen iniciativas distintas, de, en algunos casos, pensar desaparecer los medios físicos que hoy actualmente utilizamos, que todavía es algo que no va a desaparecer en el corto plazo, pero mientras tanto, las iniciativas están muy relacionadas, por ejemplo, a utilizar el PVC reciclado, cosas que anteriormente no se pensaban, entonces ahora justamente hay procesos en los cuales se vuelve a recuperar el PVC que se utiliza, de hecho, en algunos otros productos, y se vuelve a establecer para poderlo generar en una tarjeta al cliente final. Otra de las iniciativas que hemos visto es utilizar, por ejemplo, otro tipo de materiales que sean biodegradables, que realmente no tengan un impacto tan fuerte en el ecosistema al momento, que ya dejan de utilizarse. La otra cosa también es, por ejemplo, ayudar en los procesos de reclamar el PVC que está en el océano. Es justamente traer todo ese material para volverlo a utilizar en una tarjeta para un cliente. Entonces, eso generalmente son las nuevas iniciativas que hoy se está generando, pero claramente todo está muy alineado con la huella de carbono, o sea, cuál es el impacto de todo este reuso de los materiales, el transporte de los materiales, y es parte de las cosas en las cuales ahora justamente Tales está muy involucrado. De hecho, hoy la meta que tenemos es reducir todo el impacto ambiental hasta el 2040, y de aquí en un año vamos a reducir en un 35% ese impacto que estamos haciendo al ecosistema, que son metas muy agresivas que se están haciendo, pero también justamente muy alineadas con lo que la banca nos está pidiendo, y no solamente la banca, sino que todo este segmento de fintech, que también está muy alineado con estas iniciativas, de alguna manera de apoyar todo este cambio que estamos manejando y cómo evitar tanto impacto en el ecosistema, que hoy de alguna manera es lo que estamos viviendo. Oye, Vanilo, y precisamente, pues bueno, mencionas que ustedes están hacia el 2040 para producir, pero también hay una iniciativa de parte de la ONU, la Agenda 2030, sobre la cual también se maneja que pues hay, si no tengo mala memoria, solo en México en los últimos 20 años se han reciclado alrededor de 178 mil toneladas de plásticos y PVC. De esto, por ejemplo, ¿cuántas tarjetas ustedes ayudarían o se trataría de que la banca empiece a reducirlo? Los números que realmente que nos están, que nos, que pueden ayudar para bajar este tipo de, pues la huella de carbono y sobre todo tener esa claridad de que las empresas ahora son socialmente responsables, que también eso les ayuda mucho a vender. Exacto. De hecho, hoy justamente nosotros hacemos fabricación local. O sea, eso es uno de los temas importantes. Cuando hablas de la huella de carbono, automáticamente tú dices, pues el tema de la transportación. O sea, qué bueno cuando uno dice, listo, yo voy a tener que fabricar en alguna parte del mundo, pero al momento de poder tener que trasladar todos los materiales de un lugar para otro, finalmente tienes un impacto. O sea, parte de las grandes iniciativas que se están trabajando ahora en el hecho es tener una fabricación local. Listo. Es un tema que ya lo estamos cumpliendo. Ya empezamos algunos proyectos con los bancos actualmente en México y en Centroamérica, donde vamos a empezar ya a cambiar sus productos a productos reciclados. Ese es el primer paso que estamos viendo con ellos. Al inicio habían sido como movimientos muy pequeños, simplemente como para empezar proyectos, pero ahora ya estamos viendo cambios en los cuales los bancos dicen, cambio todo mi portafolio a ese nuevo producto para poder generar un menor impacto. El otro punto también en el cual estamos trabajando es justamente cómo empezar a encontrar insumos locales. Actualmente todo el tema de los reciclados de alguna manera viene, por ejemplo, de China o viene de otras partes de Europa y luego se trae para acá a México y se hace la fabricación. Entonces ese es el otro gran movimiento que se está haciendo. Cómo encontrar proveedor local que permita justamente evitar el traslado de todos estos materiales en un, ya sea por mar o ya sea por avión, para poder evitar también ese impacto. O sea, son muchos movimientos que se tienen que hacer, inclusive en todo el tema de la maquila, cómo actualmente se está manejando y entonces ese es el gran proceso. O sea, sí suena un tema muy interesante que se podría hacer de un momento a otro, pero de alguna manera, si no controlas todas estas variables que adicionalmente implican el proceso de la fabricación, realmente el impacto va a ser el mismo. Que eso es lo que hoy estamos cambiando. Eso es fundamental, ¿no? Hablar como las empresas que han trabajado mucho en innovación y el desarrollo y ustedes que han trabajado tanto con el sector financiero, tener esta parte de responsabilidad social es fundamental, ¿no? Y más cuando lo veíamos hablando de huella de carbono, cuando hablábamos de los data centers, cuando hablábamos realmente de esta huella digital, hablando de nuestra economía digital, que dices, bueno, sí te ahorras papel, te ahorras una cantidad de temas, pero cuando lo ves versus lo que está sucediendo, yo creo que es fundamental lo que están haciendo. ¿Qué más iniciativas seguramente tendrán aquí en México, en Latinoamérica y en el mundo? Porque seguramente es una de un universo en el que están trabajando, ¿no? Exactamente. La otra parte que justamente hoy estamos trabajando en general con todo el segmento financiero es cómo convertir a un cliente totalmente en digital. Que ese es parte de los grandes retos que hoy tenemos. O sea, justamente tú, en general, cuando uno llega a la banca, quiere tener algo que le genere una pertenencia a la banca, ¿no? Cuando uno dice, voy a un banco, pues tú eres una sucursal y dices, sí, ese es el banco donde estoy trabajando. Hoy una de las cosas que está pasando con todo el segmento fintech que está llegando muy fuertemente a México es que ya no ve sucursales. Entonces, realmente todavía seguimos muy alineados a generar algún tipo de pertenencia y la pertenencia es el medio electrónico que me da el banco o me da la fintech, que es de alguna manera su tarjeta. Entonces, esos son los grandes movimientos que hoy estamos viendo. O sea, estamos viendo claramente que estamos entrando en tener menos presencia a través de oficinas y ese tipo de cosas, pero el cliente final quiere tener aún su tarjeta. En la evolución de esto, claramente es que la tarjeta vuelve a un mundo digital o nace 100% digital. Y eso es lo que hoy estamos justamente apoyando en general a todo el segmento en cómo realmente arrancar en un proceso donde sus clientes nazcan digitales y si lo quieren hacer, permanezcan digitales. Porque puede ser que en algún momento tú digas, yo nunca quiero tener la tarjeta. Todo lo quiero tener justamente en mi celular y es parte de las cosas que hoy vemos. O sea, nacer digital, seguir siendo digital y como una opción regresar a un mundo físico cuando la persona lo requiera. Pero claramente eso también impacta que el mercado esté listo con todo el ecosistema de pagos de una manera contactless. Que eso es otro de los retos que justamente estamos actualmente atravesando. Si ustedes se han dado cuenta, hemos ya entrado en una evolución de pagos totalmente móviles o contactless, pero eso es justamente donde hoy nos encontramos. En ese momento que esta barrera termine de alguna manera de pasarse, pues vamos a ver justamente la adopción del usuario final a tener posiblemente todo en un celular. Y ya no necesite tener una tarjeta consigo porque el mercado está listo para poder hacer todo este proceso en una experiencia 100% contactless. De hecho, en algunos mercados lo hemos visto que el tema de la pandemia y el miedo de usar o tocar cosas hizo que el movimiento se dé muy fuerte. O sea, hoy, por ejemplo, en algunos mercados de Sudamérica hemos visto que ya el 50% de las transacciones de pago son contactless. Y eso pasó de un año a otro por la pandemia. Entonces, eso es el reto que ahora justamente se está viendo en el mercado mexicano. Yo creo que eso se va a resolver en los próximos años. Y ahí vamos a ver justamente como todo este tema digital va a ayudar a que de alguna manera también empecemos a dejar este mundo físico poco a poco. Increíble, Danilo. Lamentablemente se nos termina el tiempo. Falta hablar también de las casas de chips y lo que eso también representará para la industria. Este año era impresionante. Es un gran reto. Y eran ahí algunos años. Pero bueno, te agradecemos mucho la oportunidad. Nos debes otra visita para platicar de todos estos detalles que siempre son apasionantes. Gracias por estar aquí en Global IT. Muchísimas gracias por la invitación y un gusto a todos. Gracias. Increíble. Seguimos aquí en Global IT. Por favor, no le cambies. Suscríbase en nuestras plataformas digitales. Estamos en YouTube, en Facebook, en LinkedIn, Twitter, denle Push. Suscríbase y recuerden que todos los programas están completos ahí. También tenemos entrevista por entrevista si no quieren ver todo el programa. Pero suscríbase. No le cambies. Estamos aquí en Global IT. Gracias. 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 Gracias.